Bienvenido a un nuevo vídeo informativo de IdentityNow. Las empresas deben ser capaces de generar de una forma rápida informes de auditoría que permitan demostrar el cumplimiento de una serie de estándares corporativos. Algunas organizaciones únicamente necesitarán generar algún tipo de informe una vez al año, pero para la mayoría la necesidad de generar informes se ha convertido en una tarea diaria. Afortunadamente, IdentityNow hace más sencillo la consulta de cualquier información sobre identidad, permitiendo generar informes personalizados de manera rápida y sencilla. Veamos un ejemplo. Digamos que nuestra organización acaba de recibir una petición de auditoría donde necesita conocer todos aquellos empleados inactivos que sigan teniendo acceso al sistema financiero de SAP. Al tratarse de una consulta realizada anteriormente, ya la tenemos guardada en la librería para posteriores consultas o búsquedas similares en otros sistemas. Podemos sustituir SAP por otras aplicaciones, como Amazon WebServer o WordEye. De momento, vamos a incluir un par de datos más para la generación del informe de auditoría. Y una vez que tenemos la información que buscábamos, solamente debemos exportar los resultados. Esperar a que el informe se genere y descargar el fichero en formato Excel para poder compartirlo con quien corresponda. Como puedes comprobar, con IdentityNow ayudamos a las empresas a encontrar y proveer de la información que necesita de la identidad y sus accesos para generar informes personalizados en solo unos minutos, con tan solo un par de clics. Como siempre, gracias por vernos y siga descubriendo beneficios de IdentityNow a través de nuestros vídeos informativos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!